Oh No estuvo de fuego eso Mira, mira, mira No, que lindo eso, boludo No, 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 me encanta, me encanta ver ese bicho que estoy ando así Puede ser los ataques son los turnos Ahí va, tú, mira Que bestia, loco Que lindo, boludo Uy, seguí para abajo yo, ahí está Oh, que bestia No, me encanta este avión No, mira ahí No, no, no Ahí vas tú Ahí va Ahí vamos los dos Que bueno Que lindo, boludo Uy, cuanta aceleración Uff Que lindo Uff No, espectacular Bien nocturno casi Y vamos aliñándolo Vamos a lo adelantaros Para que lo adelante un poco, mira Muy bueno, Calito Te acuerdas que nos Te acuerdas que nos Te acuerdas que nos Dividimos? Si, pusimos ahí, mira Que tocamos una botonera Y después ya nos fuimos al punto Tiene cosas ahí Es espectacular Ah, espectacular Una vez se le da fiat Que dentro Que lindo Pero ahí vas tú Delantero Ahí vamos Si, 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 si Ahí te veo que ¿Está todo bien? Ah, porque yo todavía iba con No, no, no No, no No, no iba a estar Con la epa del mango, no Bueno, vamos Ahí está Estamos cruzándonos Ahí está Ahí está Vamos a empezar a Fíjate Vamos A waypoint 2 Ahí está Ahí me acomodo al 1 Fíjate el waypoint 2 ahí Las nubes Las nubes Fíjate ahí nos vamos a pegarme Todavía no Vamos a tomar Todavía no El tuyo El tuyo Yo voy atrás Después nos vamos a juntar Claro Y hasta que Fíjate ahí me voy pegando Pegando, pegando Ahí vengo pegando Mira como Tengo un poco de fuego ahí Mira, mira, mira Afterbound Ahí está Afuera No, nunca habíamos hecho Tenemos que hacer más misiones nocturnas Si Está muy bueno Fíjate acá Casi nos vamos abajo Mira Ahí Acá sube Eso vemos Ahí va esto Fíjate que lindo Espectacular Espectacular Como tiembla las alas y todo Mira ahí Impresionante Fíjate ahí nos vamos acomodando Te voy buscando Te voy buscando Te voy buscando Mira Espectacular Espectacular Y ahí ya vamos así hasta el final Mira Si Si Así fue todo el Lástima que Bueno, ya vamos a practicar el aterrizaje ahí No vi cuenta de los árboles No lo vi Mira como se ve ahí Mira Espectacular Oh, que hermoso Muy bueno, muy bueno Mira ahí No, espectacular Ahí me corrí hacia allá Ese eres tú Si Ya soy el de fondo ahí Mira ahí vamos a para allá después Pum Busco Busco Ah, espectacular Oye Y eso como lo ves Carlito Con el Reproducción Porque tiene que poner la reproducción Cuando te Cuando empezás El que ha como Grabado como una nube Ah Mira ahí Ahí el mismo simulador Está Que bueno Mira como te busco ahí Allá Mira ahí vamos mal con la nube Mira ahí Oh Parece un mal eso Pero se ve real, real La joya Sí, sí Mira Impresionante Mira ahí Ahí ya subimos un poquito más Y ya creo que agarramos un ratito El El mar El mar Ahí A ver No, todavía no Falta ahí estamos ganando el mar 10.000 pies allá está el mar Estoy acercándome Mira ahí como se ve Mira Ah, peita culiao Ahí Ahí vamos llegando al mar Estamos casi pegados ahí, fíjate Sí El mar está Ahí sí tuvimos Casi El mar tuvimos más pegado Ahí me voy acercándome Ahí está el mar Ahí está el mar Ahí está el mar Ahí está el mar Ahí está perfecto Ahí está perfecto Ahí paso, veo la hora que pase yo adelante Y después encima al revés Sí Mira como se ve Bien Ah, espectacular No, muy buen vuelo No, muy buen vuelo Mira ahí Se ve casi real ahí, mira Hacía mucho que no hacía un vuelo así Creo que fue el Que más volamos pegado por eso Este sí, el más cerca Mira Volamos casi no sé cuántas millas juntos Mira ahí parece una vuela de patrulla Por lo menos 200 millas volamos Mira ahí Por lo menos Mira de tu avión como se ve Ahí está de tu avión Ahí vamos Ahí volgiremos el giro Ahí está el mar Exactamente Ahí está Fíjate Por gira Ahí está Ahí estamos a 137 Y aquí nos pegamos No, volamos mucho más de 200 millas Fíjate que ahí nos pegamos Si Ahí me pegamos ¿Dónde estás tú? Mira Hay que empezar El... Cercano Sí, sí, sí ¿Qué estaba acercando? Era 9000 125 Y ahí le hicimos 550 Y después le bajamos por el tema del combustible Mira ahí como queda ahí Mira, mira ahí Como va quemando ahí Mira ahí pum La poca nada de combustible Impresionante Me voy acercando Acercando, mira, mira, mira ahí No, impresionante Uy, como tiran Me frenaste Empieza a regular Regular, regular, regular ¿Megroces ahí? No, impresionante Impresionante No, impresionante No, impresionante No, impresionante No hay para eso nada Ahí está Ahí bajamos Ah, bajamos Ah, bajamos y vamos a ver el totalizaje pues, aquí vamos a ver que te caíste que bacosa, dios mío, como fui a convenciar mira aquí como mira aquí como me acomodo, mira como me voy acomodando ah, espectacular mira, mira, mira impresionante mira como se ve mira mira, vamos pegadísima y así fue todo el viaje está llegando, me gastó ¿a cuánto vamos a ir? 60, vamos llegando ¿mira ahí? si, volamos 300 millas por lo menos ah, mira ahí, mira ahí como ha pasado la foto mira ahí, ahí lo había mostrado, mira si, ese está bueno bueno ah, es impresionante metros, dos metros, tres metros jajajajajajajajajajajajaja voló a Blue Angel, mira si que bueno, mira mira que bueno que está mira, ¿todo bien? bien muy bueno ir al lado al lado no, no habíamos volado así nunca que grande Carlito no, que esto te permite hacer otra cosa no tiene tiene el tema su sistema de navegación es diferente y mira como va aclarando y todo lo tienen todos estos aviones el F-16 lo voy a tener también mirar estamos a 30 con la cámara 3 pasan a la bube aclarar a la tremenda ah vos me dijiste que gire a dos millas estamos a 17 millas ahi el reflejo de la cabina si mira la rayadura no son rayaduras es el gastado ahí me dijiste que baje el tracking después me dijiste que baje velocidad ahí el tracking como es el trackeo ahí gire y ahí nos dimos cuenta que estaba un poquito alto y no la velocidad bajó bien el tema de la altitud porque no empezamos fíjate que no se ve bien el sol estamos con velocidad normal fíjate todavía ahí está todavía estamos a 15 mira fíjate 15 y tú estaba por allá ahí está allá abajo vamos a estar entonces ahí va tú ese es tú yo voy al fondo entonces me vengo acercando estábamos bien es que fíjate que si voy para adelante no se ve y la base que está acá era de cuál era la base dijimos que era no se ve entonces vamos a colocar la base de xochitl vamos a poner xochitl' que vamos a ver a tres a No, yo no llegué ni a la cabecera Carlitos, yo me hice pelotas antes en los árboles. Yo antes en la cabecera. Ahí está la entrada, no? Ahí están los árboles. No, no llegué ni a la cabecera, yo me hice pelotas en los árboles que están ahí. Ahí está, voy a esperar con el parángulo ahí. No, no, claro, ahí ahora sí donde están los árboles, están 100 metros antes. Ahí venimos, a ver, fíjate. No se ve, no se ve un pomo, ahí no se ve. Ahí vengo yo, ahí va a estar tú primero ahí. Fíjate, ahí está. No sé. Ahí está tú. Ese es tú. Ah, no hice la vuelta primero. Yo voy atrás, mirá, fíjate ahí. Ajá. Voy a colocar que se vean las letras, eh. Ahí está, el Rumble, la hispa viana. Yo te seguía vos, yo creo que ahí bajé mucho. Ahí está, ahí vamos, ve, fíjate. Claro, como medio alto. Mira, ahí va. Mira, ahí va. Fíjate ahí va. Ah, yo di la vuelta. Fíjate la vuelta ahí, mirá, fíjate. Fíjate la vuelta porque no veía. Y aparte está muy alto. Ahí tú viste la vuelta, fíjate ahí. Ahí está Rumble, bajé tren. Ahí va todo, mirá. Tú viste la vuelta ahí. Ahí tú viste la vuelta. Ahí tú viste la vuelta. Ahí tú viste la vuelta. Bajando. Tren abajo, mirá. Tú atrasaste después de mí, ¿cierto? Sí. Ah, pues se va a mover mi porraza, eh. No, 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 no. Yo me parece que me hice pelota antes, como. Sí, yo voy abajo, fíjate. Tú bajás ahí. ¿Bajaste el tren? No, ¿no? ¿Vos lo bajaste el tren? Sí, sí, pero lo bajé. A ver, ¿seguí? No, no, no. Sí, sí, lo bajé seguro. Porque esto es yo. Mira, ahí voy en final. Y tú vas... Ahí está. Ahí bajaste el tren. Sí. Pero el tema es que me comí los garrones. Así que... Mirá. Fíjate ahí voy yo. Fíjate que voy muy bajo. Yo te seguía vos, pero las letras seguía. No veníamos mal, eh. No, no, no. Mira. Mira, ahí venimos los garrones. Ahí está. No, no veníamos mal. Pero bueno. Ahí está. ¿Quién mejor viste? Mira. ¿Es el primero, señor? Claro. Yo ahí me tiré... A ver. Claro, yo no veía nada ahí. Venía muy alto. ¿Lo ves como me hice pelota? Ahí vengo ya, mira. Mira cómo va. Claro. No, vos venís bien. Perfecto. Voy con rumbo y pista. Perfecto. ¿Sí? Yo me comí los garrones. Yo no veía nada. Pero a ver qué árbol me comí. Ahí bajé demasiado. Mira, mira ahí. Realmente el F-18. El F-18. Tu que ahí está allá. Tu que ahí está allá. Tu que ahí está allá. Chao. No quedo nada. Tu que ahí está atrás. Que atrás por eso. Ahí está atrás. No, mira ya cómo está la marea. Todos los servicios de emergencia ahí. A ver. Vamos para allá. Claro, mira ahí. Ahí te encendiaste. Me hice de goma. No. ¿Cuánto estaba? 100 metros la pista. Vamos a hacer análisis acá. No quedo nada. A ver. No. Vamos a ser sincero. La verdad que esa zona. A ver. Está bien la pista, pero. Ah. Crezaste mucho. Harta la pista, mira. No. Me comí todo. Un desastre. Muertos civiles. Ahí hay todo. No. ¿Para cómo? No. Estamos 500 metros. Sí. Fue harta la pista. Mira. No. Entonces ese humo que está allá. Fue lo que le pegué yo. El porrazo. El mierda. Acá arriba una casa civil. No. Chao. Sumario. Sumario. Sumario mentalidad. Todo. Fíjate ahí. Fíjate ahí. Ahí se apagó el incendio ya. Claro. Pero ya murieron todos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la evidencia. Qué desgraciado que soy. ¿Dónde está la evidencia? Qué lástima. La constitución. Claro. Ahí quedó. Veamos otro amigo. Veamos otro mañana. Sí. Y ahí. Nosotros ya quedamos acá. No. Yo. Yo te voy a decir esto amigo. Y ya. Ya me voy. El F-18E. Le poné el. El. Los puntos. Los guay. Pon el T. A dejar la potencia. Y vas a un Duque. Voy fumando una Habana. Exacto. Nada. Exactamente. No digo que los otros. No. No digo que los otros. No sean lindos aviones. El. 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 Me mueve las ganas. De tenerlo. Porque. Pero este avión. Es un. Un. Fijate. Fijate. Te golpeó el borrazo. Y no se te destruyó el avión. No. No. Lo aguantó bien. Ahí está el F-18E. Dónde está. Lindo. Ni siquiera la luz de. Taxeo se te rompió. Nada. A ver. Qué linda. Ahí se ha visto. No. Puta. Un poco averiado nomás. Pero bueno. No. No pasa nada. Ahí está Juan Val. Analizando qué pasó. Jejejeje. Che amigazo. Te dejo. Te dejo un abrazo grande. Y me voy. Porque yo mañana me voy a estar tempranito. Pero. Mañana hacemos otro caldito si querés.